¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Esperando a ustedes muy bien. Nuevamente empezamos acá con las guías al 100% que se hacen prácticamente todos los días con Shadow of the Tomb Raider. Ya empezamos la guía 25, sí, que va a ser muy fácil. Bueno, a la hora de enfrentar al enemigo, obviamente más complejo. Me refiero a fácil, es solamente la entrada de la tumba y la última, de hecho. Esta es la última tumba de desafío que está bien cerca. Porque ahí tenemos solamente dos tumbas completadas. De hecho nos falta una, que la vamos a hacer ahora, para terminar esto en la ciudad oculta. Recordar también una cosa, lo que se encuentre dentro de la tumba se va a sumar al total. Acá el nado y la entrada es larga en este sector. Tomar aire cuando sea necesario. Para no ahogarte. ¡Imparte! No, 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 no. y ya está área totalmente desconocida ya está lista la tumba vamos a empezar a hacerla desde acá no Estamos viendo ahí en el sector que no se quede nada, ningún alijo de supervivencia, nada, ningún documento tampoco, o si no vamos a tener que hacer el regreso También en esta tumba vamos a comprobar el arma automática que es muy parecida a la Glock y también a la W-C, que es totalmente automática Y ese ruido, sí, me parece que están esas criaturas nuevamente, que vimos en el cenote, una vez anterior Así que ni modo, vamos a tener que sacar las armas Tenemos esa pistola, que es una semiautomática, pero la vamos a intercambiar por otra Ya, la vamos a intercambiar por otra inmediatamente Por la comprada, por esta Esta se compró en la guía anterior, así que no habrá problema Aumentar lo máximo posible que se pueda Y esta vamos a equipar Además con Este fusil, si es mejor Ya que es más rápido Tiene mayor precisión Esta podría ser la salida Que no se quede nada, estamos recogiendo todo Como si no regresamos Un acueducto maya que funciona Tal vez pueda subir hasta allá Ahí ya estaría Los siguientes pasos son los siguientes Empujamos un poco esta balsa O la pateamos La atamos ahora Ahora hacemos lo siguiente El nivel del agua azul Entramos por acá ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora acá bajamos el nivel del agua Que circule para allá Y ni modo, aparecieron esas peorías nuevamente Vamos a comprobar la pistola automática Cuidado, las fechas también que están dando Tiene poca munición en su sila comprada Más puntos de experiencia Bueno, disparos a la cabeza, obviamente otorga más Que no te detecte el enemigo y ahí le das Tranquilo que esas flechas solamente dan al cuerpo Pero después desaparecen de la nada No hacen mayor daño, a menos que te cures Ahora cortamos esta cuerda Y esa balsa la traemos para acá Y ya estaría Ahora nuevamente interactuamos con el nivel del agua Y se interactúa con el nivel del agua Dos a cinco veces Eso debería pasar Pero también recargar el arma cuando sea necesario Usar scope también si te acorralan, de hecho Y ahí vienen más 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 Y ahí van a ir Por supuesto que el disparo a la cabeza da 35 de experiencia inmediatamente. Solamente 10 balas para la pistola, ni modo. Hay que seguir con otra arma por sacar el fusil. 139 balas, nada más. Si desean, lo quemas también. Con flechas de fuego. Cuidado. Te puedes curar acá a mí. ¿Qué podemos hacer? Un par de flechas más de fuego. Pueden ser unas... Unas tres. Para esto necesitan recursos, por eso recolectamos más. Unas tres. Unas tres. Unas tres. Todo lleno, no puedo cargar más Uy Cuidado, esas flechas ya hacen poco daño y desaparecen del cuerpo de hecho Tendré que usar la manija para subir el nivel del agua De hecho, esas criaturas son bien resistentes a la escopeta Ya no me sirve de nada Nuevamente, hay que ocupar esta balsa, ni modo Para intentar subir La tumba está ya, en ese sector está la tumba Ahí Pero hay que actuar nuevamente con los niveles de agua Rápidamente Pero vienen más Vienen más Son implantables Puedo atar el ancla, indivina de la rueda y tránsito Está disparando desde arriba Tranquilo, que esas flechas solamente hacen un pequeño daño Después desaparecen ¡H 1800 y se〃 ¡Hentí! 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 여러분, no Wendy, ha usado Ah! ¡Hentí! 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 Ya que nos sorprendieron, sí, vamos a tener que hacerlo nuevamente y rápido. Creo que ahora podría ser de más. Esto es con tiempo ya que eso suele bajar. Y voilà, ahí está la tumba. Y ya está. Como premio, es una habilidad nueva. Garra de Jaguar aumenta la probabilidad de derribar a los enemigos con ataques cuerpo a cuerpo. Correcto. O sea, los podemos matar con el violet incluso. Tumba completada. Agueducto antiguo. El nombre de la tumba va a estar de hecho en el título. Vamos a ver si no se nos queda nada. Agueducto antiguo. De hecho, no. Durante la tumba o ark. Vitud. y ya estaría ahora simplemente la salida como ves la demora de la tumba es a causa de las criaturas que nos encontramos si pueden salir cualquier parte en cualquier tumba pueden salir por eso no gastamos el tiempo en matarlos ni modo tuvimos que hacerlo y y y y y y y y y ya estaría, solamente es el nado, y dejaremos la guía número 25, hasta un punto en específico, puede ser hasta el final de la tumba y ya está, hasta este punto vamos a alcanzar la guía número 25, ya que en la siguiente, solamente son las dos últimas criptas y el modo historia un poco más, nos vemos en la guía número 26, que se va a hacer dentro de un momento es que son tantas guías que hemos hecho, ya están enumeradas, pero está todo correcto y a la perfección si desean las revisas, nos vemos, eso sería nada más, que estén bien, nos vemos en la próxima guía